Yo le digo, ¿quién es Tomás Gronemar? Tommy, Tommy, Tommy. ¿Tomas Gronemar? ¿Alguno lo tiene? No, no, la menor. Danes, no es Laudrup, no, no, ni Brian, ni Michael, no es Michael, no es Michael, no es ninguno de esos. En 2010 él jugaba al fútbol, y en 2010... Me voy a reír. Te estás riendo. Sí, estableció un récord Guinness. ¿Cuál es? Efectuando un saque lateral, 51 metros con 33 centímetros de distancia. En por 70 llegó casi... Seguramente que estaba mal sacado. Sacó de abajo, sacó de abajo. El refutador de leyenda. No, porque si hay que sacarlo de atrás de la nuca, como dice el reglamento, tiene que sacarse de atrás de la nuca, no puede hacer 51 metros. Bueno, los hizo. Seguramente hizo así. Y quedó marcado, ¿qué? ¿Así, con una mano o no? No, lo hacían con una mano así, sin hacerlo bien. ¿Y ahora qué hizo? Se presenta él. A ver. Míralo. En 2004, I've been coaching between one and three teams per season. I also hold the official Guinness World Record longest throw-in at 51.33 metros. Va de vuelta a la terapia. On my YouTube channel, you'll get a lot of inspiration to how you can make a longer throw-in, but also gain more speed on the pitch. Here is four ways to win a match with a throw-in. As a left or right back or winger, you have to be able to throw to your teammates' feet so you don't lose a ball when you have a throw-in under pressure. Here is exercise number one. You also have to be able to throw to a teammate down the line in the air. Here is exercise number two. My third advice is to create space between the players, so you don't lose the ball when you have a throw-in under pressure. I'm focusing on 25 different things when I'm coaching the professional players in the long throw-in. Number one, come to the line at a good position, then push your hip at the line, push, 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 release the ball, and then continue over the line. It looks like this. Push, 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 release, go. Yo digo que si yo voy 0 a 0 y un marcador lateral me hace, o alguien del campo de juego, producto del trabajo, me hace un lateral que la pone bien, lejos, inesperadamente, como siempre es al primer palo, me la pone en un lugar, que me hace ganar tres puntos y se cubre el sueldo tranquilamente. Yo te digo una cosa, hasta acá parece un personaje de Capuzotto. Totalmente, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Ves este hombre? ¿Qué pasó? Se acercó a Jurgen Klopp, el alemán que es entrenador del Liverpool, finalista de la Champions, y le dice, Klopp, perdón la impertinencia, pero yo he notado que ustedes hacen pésimamente los laterales y que pierden mucho tiempo en los partidos con los laterales. O sea, para verdad, hagamos un tal Jorge García, va, llega, está Coco, o Guillermo, o Gallardo, o Coco Basile, va, y le golpea. Coco, ¿sabe qué? Usted fenómeno, ha ganado título, todo prestigio, todo. Es malo el lateral de su equipo. Y tengo la prueba, y le llevo la prueba. Este es el Liverpool haciendo laterales... A ver, antes de... Antes de... Perdiendo mucho tiempo. Tarda mucho porque no tiene opción de pase, porque el que lo tiene que hacer no tiene claro si es para adelante o para atrás. Y por ahí que está libre, no llega el tipo. Exacto. Entonces dijo, usted pierde casi 12 minutos por partido. ¿12 minutos? Casi 12 minutos por... ¿Ves? Acá, no tiene pase. No tiene pase, y a quién se la doy, y cómo se mueve. Se lo da, ahí está. Y acá se la da mal. Acá se la da mal, porque se la tiene que dar un poco más adelante. Después de la cancha. Bueno, mirá. Por ejemplo, si este lo hiciera largo, por ahí le ponen lo habilita al 9, pero no, no le da. A ver, al 2, y al 2 no. Y acá... ¿Arrancamos de vuelta? ¿Ves? El 2 es para distraer. La banda, la banda. ¿Y a quién se lo doy? Y la doy corta, y no tengo la fuerza suficiente. Y entonces, ¿qué pasó, Gastón? Supuestamente gana de 5 a 10 metros por saque lateral, con su técnica. ¿Cuál sería la técnica? Tiene su técnica. Vamos a ver cuál es su técnica, porque él ha hecho goles. ¡No, no, seguí moviendo! Él ha hecho goles en el... Pará, Horacio, vamos a ver. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Tres puntitos. Midinal. Gol. Adentro. Tres puntitos adentro. 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 Ahí está, mirá. Saque largo, vení, Horacio. No hay offside lateral. Cuando hablemos de fútbol con los pies. Vení, estamos hablando de fútbol. Bueno, cuando hablemos de fútbol... Pero, ¿qué no vale? ¿No vale el gol de lateral? ¿Vale menos? No vale. ¿Cómo no vale? ¡Un gol de lateral no vale! ¿Cómo no vale el lateral? ¿Cómo que no vale? Se acerca de la de material en el arco. ¿Vale? No. No. Hay offside lateral, no. ¿Se acerca al arco, la pelota? Bueno, pero... Y si acerca al arco, complica la situación. No, no complica la situación. Si te estamos mostrando acá que la eficiencia de estos laterales... Mirá todos los goles que hizo. Mirá el monitor. ¿Para qué lo editamos? Claro. ¿Para qué lo editamos? No puedo mirar esto. ¿Cómo que no? Mirálo, aprendé. Aprendé lo que pasa ahí. Pero no soy un periodista. Jürgen Klopp, finalista de Champions. Es el mejor periodista porque tiene una máquina de cremí que la F la tiene a lado de la G. Y la G la de F. Y hace así, pipí, pipí. El tejante, joder. Horacio, si hay un entrenador como Jürgen Klopp, que debería merecer tu respeto, ¿no? No sabe quién. Bueno, Klopp, finalista con el Borussia Dortmund, le pudo ganar al Bayern Múnich la Liga, la Bundesliga. Imagínate si fue bueno. Klopp, lo conozco. Bueno. Un chanta como cualquiera. Un chanta. Eso es la final de la Champions. Claro, que es la final de los finales que sonidos, Klopp, ¿no? Y en mi turno de dos de por año, entonces dice, sí, sí, va al presidente y le dice, vino un lateralista. Un lateralista. ¿Cómo te parece que los grandes... Perdóname, Horacio. Lo vamos a usar. Pero, pará, ¿no te parece que las grandes plumas del mundo nos dieron opinar que vos sos un chorro? Ah, bueno. Las grandes plumas del mundo no. Claro. No. Yo recibo un premio a Ono Conex. ¿Pero cuánto hace? Y cuando estaba en pleno... ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? En mi apogeo 97. Cuando era brepo y escribías. Ah, cuando le encontraste el jate este al periodismo de la televisión, del show, claro, fijate lo que son las cosas. Hoy el periodista... El Tano Ferraro, ¿no? Dice que sos un papelón. Mirá, mirá esto. El Tano. Un lateral, de mitad de cacha, vos decís, no sirve para nada. Sí, sí. Al área, cabecea a uno, consejera al otro. Muchacho, saque el lateral de... ¿Te puedo decir algo? Estudiantes de La Plata, durante muchísimo tiempo, tuvo como entrenador a Pelegrino... Si le van a dar toda mala noticia. No, no, no. Sí, que tenía dentro de su plantel a Ernesto Goni. Ernesto Goni era uno de los laterales que sacaba los laterales más potentes. Bueno, Goni, Goni, el de... La bonacita, con Goni, Goni. Cuando llegó a Estudiantes, una vez, por sus laterales potentes, terminó siendo titular. Para que haga un gol, Carrillo. O para que haga goles, Carrillo. Que aprovechaba sus laterales para hacerlo. Quiero decir esto. No solo Carrillo, no solo Carrillo, enriqueció su cotización porque hizo más goles, sino que Estudiantes ganó algunos partidos por los largos y potentes saques de banda de Ernesto Goni. Que fue contratado por Estudiantes porque en Quilmes, también, en condición de local y visitante, aprovechaba esto. Es lo que subrayó Bianchi en una conferencia de prensa antes de un Bocaquilla. Perdón, estoy recibiendo la información. N6A con las selecciones se practicaba. Es más, fue un entrenador de volei a enseñarles a los jugadores a sacar los laterales. Y, gracias, ¿qué opinás de eso? Que está bien, que en la pelota sacada de un lateral... Es detalle, Horacio, es un juego... Pero es una pelotudez. Se transformó en un deporte de detalles. Se transformó en un deporte de detalles. Horacio, se transformó en un deporte de detalles. No, no es un deporte de detalles. Lo que juega bien, juega bien. Y lo que juega más, juega mal. No tenés que nutrirle más herramientas. Porque el contrario, sabe que juega bien. El contrario, cada vez sabe más que también juega el otro. Si se ocupen más los entrenadores, Klopp, el pelado este... Peladora, ni la vibra. Que se ocupe más de jugar a la pelota mejor. Y que se ocupe Klopp y los tipos que están en la juvenilidad. Que los jugadores jueguen mejor. Es una pena, Horacio. Que no admitas que haya este tipo de progreso. No es que va a jugar mejor. No puede estar, no detalles. Esto se practica también. Claro que se practica. Yo dije una vez... En el Babi Fútbol se practica, Horacio. Pues es que se practica en el Babi Fútbol. Pero el Babi Fútbol, ¿qué tiene que ver con el fútbol profesional que vemos nosotros, viejo? Déjame de embromar. Es una pelota, jugadores por lado y un arco. Bueno, ahora vamos a ver cómo se juega en este gol, ¿eh? A ver, va a venir un tipo y va a decir, che, para no hacer molinete, tenés que traerla para acá y pagarla ahí. Y vamos a estar atentos a ver cómo se juega en este gol. ¿Te acuerdas de un petizo este? Bueno, Southgate resultó ser el técnico de Inglaterra por eso. Porque Islandia le hizo un gol así. Que sacaba lejos. Antonio Roma, arquero de Boca. No, pero acá no es sacar lejos. Acá no es sacar lejos. No es solamente potencia para el lateral. No, no, no. No lo confundas. No es solo eso. Es dirección. Precisión. Y que los compañeros sepan a dónde va a ir. Y vamos a enseñarles, ya que estamos, a los jugadores de bolo. Y que también sepan pegarle con el pie. Porque la pelota... Lo practican, ¿eh? Bueno, es que practica mucho. Tiene que platicar mucho con los pies. Porque lo más importante es el pie. El pie con los jugadores de bolo y lo más importante para ellos va a ser el pie. Quiero decir esto. Antonio Roma, arquero de Boca, en los años 60 y de la selección argentina, sacaba con la mano siempre. Nunca, nunca le pegó con el pie. Nunca. Nunca. O sea, no era un arquero que jugara con los pies. Por eso le decía Tarzan. Porque sacaba, y mucho más allá de la mitad de la cancha, sacaba. Tenía mucha fuerza de brazos. Horacio, tenés un problema muy grande, Horacio. Las pelotas se acaban siempre las pelotas muertes. Horacio, vos no lo podés solucionar. Es un problema muy grande. Lo esencial es Riquelme. ¿Para qué? Para todo. Para el fútbol. Para, para. Lo esencial es Riquelme. Sí. Ahora, Maradona alguna vez dijo también, ¿sabés qué jugador gracioso y muy lo ha cuidado? Para. En la sala de... Para, para. Sigo. Nadie dice que hay que jugar a ver cómo juega este equipo, a los laterales largos. No, no. Ese es el detalle. El equipo de Oliver Poole juega con Salah, con Firmino y Mané. Con Firmino y con Mané, que juegan bien a la pelota. Fijate. Ahora, a la hora del minuto 87 o el minuto 4, que va a ser un lateral, Salah, no es uno de los mejores del mundo haciendo laterales. Ahora, a uno de los burros complementarios, lo hacen practicar para sacar laterales y en esa pequeña ventaja, 87, 0 a 0, hace un lateral. O sea, que estás cerca de que te dé la razón. Estás cerca de que te... Porque lo que estamos haciendo es un ventaje. ¿Sabés que estamos tratando, Horacio, de que abras la cabeza? No podemos estar atentada. Estamos tratando de que abras la cabeza. ¿Cómo que no? El problema del programa, lo esencial, soy yo. Y vos sos un complemento de las heridas. Lo único que nos faltaba, Tito, es hacer 15 minutos acá, porque un tipo dijo que saca a Lesslie. Y vos no estabas... Si hoy no estabas distraído. Vos, por ejemplo, ¿qué es lo esencial? El auto. Lo segundo que sos, vos manejando. Si hubieras estado en el detalle, no te partían el espectáculo. Segura. Pero como los detalles te hacen agua por todos lados, en tu casa, ¿qué es lo fundamental? La estructura, la habitación, todo fenómeno. Ahora, también hay detalles como, por ejemplo, apagar la luz para que no te vengan 5 lucas de la cuenta. Los detalles que están, que guarda la membrana para que no te entre agua. Ellos son detalles. Que vos, igualmente sos un colador. Vos sabés, cuando se reúnen 20 tipos de amigos, ¿no? Están hablando de todo el mundo. ¿Sabés que yo apagué la luz? Vos sabés que yo cuando salí de la habitación apagué la luz. Es un lindo tema de conversación. Que van a venir 8 lucas, vas a llorar. Un lindo tema de conversación. Estamos tratando... A ver si te das cuenta, Horacio. Lo que estamos proponiendo es que abras la cabeza. Y que entiendas que el fútbol... Sí, todo abierto en la cabeza. El fútbol del que vos... Ah, sí. Del que vos te enamoraste. La fecha que te hicieron. Tiene abierto el pecho. El fútbol... Escuchame. La cabeza. El fútbol del que vos te enamoraste. El fútbol del que vos te enamoraste. Que se parece bastante al fútbol que a nosotros nos enamoró. No, no, vos no. Vos, te digo, vos me confundís todos los días. Así que no me digas más nada. Pará, yo me digo... Un día decís que yo me noté y... Y otro día decís que lo importante es que yo lo saqué a la pena. Entonces... Menotti era un detallista. Pará, pará, pará. Menotti era un detallista. ¿Qué me estás diciendo? Pero detallista. Menotti era un detallista. Pero nunca se escupó. A ver si le dices 50 metros. ¿Cómo que no? No era conceptualista. Sí, pero era detallista en el concepto. No, pero era... Era detallista en el concepto. No, no, no. Un día fuimos a la casa de Bilardo. A la casa de Bilardo con Tito a hacer una nota. ¿No? Fuimos con Tito. Tito. Con la casa de Bilardo. Bilardo se sentó. Se sentó. Yo me senté. Tito, ¿qué es lo único que tenía que hacer? Prende la camarita. Pero, perdón. Prende la cámara. Lo único que tenía que hacer es prender la... Él tiene que prender la cámara y filmar. Filmar. Fenómeno. ¿Qué hace? ¿Qué es lo esencial? Que Tito filme con la cámara. ¿Qué anda el audio? No, no. Lo esencial es que Tito filme con la cámara. Ahora, Tito, ¿qué dijo? Doctor, ¿se puede correr un poquito acá a la izquierda? Bilardo. De pie. Un sabio que dijo, ¿por qué? Entonces, Tito, ¿qué le dijo? Porque da mejor luz acá. Hizo lo mismo con Messi en Barcelona en 2015. Perfecto. No, no, no. ¿Cómo terminar? Mejor acá, Leo. Lo esencial es que él filme y que yo haga preguntas y que Bilardo responda. Ahora, lo que hizo Tito fue cuidar los detalles. La luz que hace a una nota... ¿Por qué televisión? Una nota de ocho puntos, garantizado por mis preguntas, la hacen diez porque no solo se escuchaba preguntar bien, Bilardo respondía bien, el doctor respondía y se veía maravillosamente bien. Ahora, lo esencial era filmar. Ahora, Horacio, lo esencial es que Riquelme juegue bien, que Pedro González en River tirara centro por la derecha y que Rojita la pisara y que Madurga en la mitad de la cancha marcara y tenía buen juego. Ahora, la mixtura. Bueno, entonces, ¿eso es lo esencial? Ahora, si después aparece un tipo, el 4, que hace un lateral de 50 metros. Y te la pone en la cabeza al gol. Y te la pone en la cabeza al Puma Morete. Gol. En Boca o en River. Y hace un gol. Y sumate tres puntos. El Bavi Cortés. Ahí va a acordar. El Bavi Cortés. El Bavi Cortés. Sí, Bavi Cortés. Se acaba 30 metros. Ahora no es que... Pará. No 51 metros, 50 metros. 49. Horacio, ¿cómo ataca el equipo? Con los laterales, el Bavi Cortés. No, no, no. Está bueno. El equipo ataca. Pero mejor que haya un tipo que saque un lateral más lejos. Por el Liverpool lo pone a los delitos. Bueno, pero se puede trabajar. Se puede trabajar y lograrlo. Se puede trabajar. Eso es. Por acá hay un ejemplo. Nadie va a laburar en él. Por acá va a mostrarlo. Se puede laburar. Se puede desarrollar un poco. No tiene que ser una prioridad. Fuera de foco. Está claro. Salió fuera de foco, pero no importa. Traten de manejar un poco mejor la pelota. Enseñarles. Que eso, en eso sí, en talla se ocupaba menos. Vos sabés que hoy es un día... Un día. Música. 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 Gracias.